El Libretón del Banco Francés sortea todos los días un auto. 250.000 pesos por mes y miles de premios. El Libretón del Banco Francés. ¿Todavía no lo tenés? Usted ya lo conoce. Grey Fruit Tablets de Body Naturals. Y el adelgazante que lo ayuda a bajar de peso en forma totalmente natural. Tomando una tableta media hora antes de cada comida. Aproveche esta magnífica oferta y abónelo hasta en 12 pagos de 4 pesos con 99. Pídalo ahora y reciba además la guía de adelgazamiento rápido. Tome la decisión. Si lo pide ahora recibirá sin cargo un segundo frasco de Grey Fruit Tablets. No se pierda esta oportunidad. Dos frascos de Grey Fruit Tablets más la guía de adelgazamiento rápido en 12 pagos de 4,99. Telefarmacia. Confianza y seguridad. Tome Grey Fruit Tablets de Body Naturals. Ayudín presenta su nuevo sachet que puede permanecer parado. Es mucho más resistente y su cámara de aire disminuye el riesgo de salpicaduras. Y además cuesta lo mismo. No es bárbaro, mamá. Otra innovación de Ayudín. El juego está por comenzar. Llega el estreno más fascinante de los últimos tiempos. Yumanji. Una película que no podés dejar de mirar. O quedarás atrapado en su juego. ¡Corran! ¡Es una estampida! ¡El juego! Yumanji con Robin Williams. Un estreno impresionante del mundo del espectáculo. Este sábado, 20 horas por 13. La tele. Volvió el sabor de todos los mediodías. Porque Carlos Arguiñano llegó a la tele. Lunes a viernes, 12.30. Aquí, en la tele. Carlos Arguiñano, en tu rocita. Lunes a viernes, 12.30. Tiempo de siembra sabe premiar. Este domingo, con un debutante en la carrera por los 100.000 pesos. Y para ganar desde casa, usted juega por una moneda de oro y un viaje al Tren de las Nubes, a México o a las Islas Canarias. Además, en el juego de las familias, podrán destronar a los Pogorenski. Con la conducción de Pancho Ibáñez, tiempo de siembra. Domingo, 19 horas por el 13. La tele. No importa cuánto sea el asombro. ¿Se imagina quién puede ser? Alfredo. Alfredo, está tras suyo. Siempre hay lugar para media sorpresa más. Esta es la media sorpresa para ustedes. Por favor, que se abran las puertas. Ábrete, sésamo. ¡Aplausos! Sorpresa y media con Julián Weich y Mavi Weiss. Domingo, 20 horas por el 13. La tele. Volvió el sabor de todos los mediodías. Porque Carlos Arguiñano llegó a la tele. Lunes a viernes, 12.30. Aquí, en la tele. Carlos Arguiñano, en tu patina. La información al instante en el Noticiero de Santo. Un espacio para los reclamos de los vecinos. Los casos policiales, analizados por Enrique Esdrech. Respuestas para jubilados. El deporte y el espectáculo. Y el compromiso de Santo Biasati. Que alguien aquí, con las amígdalas bien puestas de una vez por todas, dé la solución que se necesita. Para confiar. El noticiero de Santo. De lunes a viernes, a las 13. Por el 13. De lunes a viernes, a las 13. De lunes a viernes, a las 13. De la Sagrada. De la Sagrada. De la Sagrada. De la Sagrada. En la Sagrada. El��